Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que el ex futbolista español Gerald Piqué no hace ni el más mínimo esfuerzo por dejar de estar en el ojo del huracán de la prensa rosa española, ahora se luce con su novia Clarkia Martí como si nada sucediera mientras Shakira hace todo para irse de Barcelona con sus hijos a Miami, si a Piqué no le importó meter a la joven de 23 años en su casa cuando la cantante colombiana estaba de gira y hasta comerse su mermelada, menos le importa que los medios lo persigan y revelen imágenes de él como un tortolito con clarachía, hace unas semanas la nueva pareja se dejó de ver y se especuló que habían terminado la relación pero de repente volvieron a aparecer juntos y esta vez cerca del piso donde vive Piqué, otra señal de que viven ahora juntos pero recientemente Piqué y clarachía fueron vistos en un reconocido restaurante llamado Paco Meralgo, una opción gastronómica muy famosa que queda a unas distancias del departamento de soltero del ex futbolista, los dos llegaron al lugar vestidos de manera muy informal, tanto que la prensa criticó a Piqué por copiar a su novia en el look desaliñado con la barba larga y un suéter arrugado y otros fans de la barranquillera comentan que Piqué luce muy desagradable desde que se alejó de Shakira y lo catalogan como un brutal ataque a Shakira su cambio de look para demostrarle a la cantante que le va mejor sin ella pero parece ser que es lo contrario, son el portal muy kitchen, Piqué y la joven de 22 años menos que Shakira degustaron varios platillos típicos del lugar, Paco Meralgo se caracteriza por ser un lugar de tapas, raciones y comida fácil y sabrosa.